Antes que nada quiero pedir una fuerte aplausa para nuestros invitados El señor Juan Ramón Jiménez en chelo Para el músico de amigos Y también para Miqueas, que va a estar en teclados Un aplauso fuerte también Está escondido Bueno, vamos primero a hacer un tema nuevo Que se llama Cruzando la Marea Que ya lo presentamos en la Fereno hace muy poco Y bueno, que lo hicimos bueno obviamente eléctrico Bueno, ahora lo vamos a hacer acústico Bueno, vamos a ver si le gusta Con todo lo nuevo que viene Cruzando la Marea Que se llama Cruzando la Marea Una vez que veo Estas corrientes tan curiosas Una vez, una vez, una vez, todas las brimas Me empiezo, vengan, lleven las mentes Afuestado el tiempo queda del otro lado Que se llama Cruzando la Marea 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Ahora hacemos senderos con la valiosa colaboración del chorino, del lecharista. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a todos los responsos. Gracias a toda la gente que se siga y siente al suggested a lo que es escucha algo de aquella vida edadislado de música. Es o sea, todo lo que es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se puede? Se puede, se puede. Y el backstage. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.